¿Por qué? Si ayer fui el hombre que yo llené Tu espacio de un amor bonito Hoy resulté ser tan poquito Entre tus hirientes palabras Estoy que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí o me mentías Vale entender que me querías Pero con todo yeso estoy tranquilo porque sé Que amé tus cosas buenas y las malas perdoné Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande que tú Siempre fuiste para mí Si de tu boca Salió dejarme Haciendo mi derrota De feliz 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 Es tan difícil saberme perdido En lo que más he querido No sé por qué no Fuiste sincera Dejaste que yo más te quisiera Y seguí entregándote Todo el corazón Para que en mí tuvieras Amor y comprensión Cuando todo era más bonito Vi por fin lo triste de mi suerte Me sentí morir al ver Que tú eras de él Y hoy que te necesito Te acabo de perder Me hiciste sentir por ti amado Y sabrás que todo me tenías No me diste el daño No me diste el daño que nacidas Mira lo que han hecho Tus mentiras Me has dejado el pecho destrozado Este es para mí El día más triste Pues nunca esperé Pues nunca esperé Lo que me hiciste Creí que esta vez Que había encontrado Ese amor por mí Tan esperado Pero también fui Por mi volado Por mi volado ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así A tu modo Después de tanto amor De tanto Todo ¿Por qué me matas Siempre que me miras? ¿Por qué llevaste Al fondo así mi vida? Si yo nunca te dañé Nunca Como tú lo has hecho hoy Con tus mentiras Este es para mí El día más triste Pues nunca esperé Lo que me hiciste Te dije esta vez Había encontrado Ese amor por mí Tan esperado Pero también fui Por mi volado Lo que me hiciste Pero también fui ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dejar que mi pensamiento no me hubiera traicionado, pero es tan inevitable que venga a mi cabeza. Pasajes de mi pasado y me envuelva nuevamente sin resistir la tristeza. Estoy muriendo mentira, tratando de hacer pedazos la imagen que traigo dentro. Y si me pierdo en tus brazos, puedo pensar que tú eres la causa de mi tormento. Tú no mereces que nadie te lleve vuelta en su pena hasta el fondo del abismo. Por eso sinceramente, será mejor que te vayas. Hay lo mejor algún día que volvamos a encontrarme. Yo ya no sienta lo mismo. Estoy muriendo mentira, tratando de hacer pedazos la imagen que traigo dentro. Y si me pierdo en tus brazos, puedo pensar que tú eres la causa de mi tormento. Tú no mereces que nadie te lleve vuelta en su pena hasta el fondo del abismo. Por eso sinceramente, será mejor que te vayas. A lo mejor algún día que volvamos a encontrarme. Yo ya no sienta lo mismo. Yo ya no sienta lo mismo. Vives, acentuando día a día mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos que debía ser como este y como aquel Vives, reventando según tú todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado para tener a mi lado a una mujer Llevo con tristeza en mi espalda tu desdicha Creo que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas Llevo con tristeza en mi espalda tu desdicha Llevo con tristeza en mi espalda tu desdicha Creo que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas ¡Gracias! 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 Hoy resulta ser tan poquito, entre tus hirientes palabras Estoy, que no me puedo contener, y no comprendo todavía Si me mentí, o me mentías, vale entender que me querías Pero con todo y eso estoy tranquilo, porque sé Que a mí tus cosas buenas, y las malas perdones Hoy he caído, pero mañana, hasta la última letra, de tu nombre olvidaré No niego, es muy cierto, que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca, salió dejarme Acepto mi derrota, te pedí Acepto mi derrota, te pedí Todo y eso estoy tranquilo, porque sé Que amé tus cosas buenas, y las malas perdones Hoy he caído, pero mañana, hasta la última letra, de tu nombre olvidaré No niego, es muy cierto, que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca, salió dejarme Acepto mi derrota, sé feliz Es tan difícil saberme perdido Es lo que más he querido Oh, 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 oh No sé por qué no fuiste sincera Dejaste que yo más te quisiera Y seguí entregándote todo el corazón Para que en mí tuvieras amor y comprensión Cuando todo era más bonito Vi por fin lo triste de mi sueño Me sentí morir al ver que tú eras de él Y hoy que te necesito te acabo de perder Me hiciste sentir por ti, amado Y sabrás que todo me tenías No me diste el daño que me hacías Mira lo que han hecho tus mentiras Me has dejado el pecho destrozado Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé Lo que me hiciste Creí que esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por mi lado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así? ¿A tu modo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me matas siempre que me miras? ¿Por qué llevaste al fondo así mi vida? Si yo nunca te dañé Nunca Como tú lo has hecho hoy Como tú lo has hecho hoy Con tus mentiras Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé lo que me hiciste Creí que esta vez había encontrado Pero también fui por mi burlado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por mi burlado Pero también fui por mi burlado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Alargar este momento, dejar que mi pensamiento no me hubiera traicionado, pero es tan inevitable Que venga a mi cabeza, pasajes de mi pasado, y me envuelva nuevamente, sin resistir la tristeza Estoy muriendo mentiras, tratando de hacer pedazos, la imagen que traigo dentro Y si me pierdo en tus brazos, puedo pensar que tú eres, la causa de mi tormento Tú no mereces que nadie, te lleve vuelta en su pena, hasta el fondo del abismo Por eso sinceramente, será mejor, que te vayas A lo mejor algún día, que volvamos a encontrarme, yo ya no sienta lo mismo Estoy muriendo mentiras, tratando de hacer pedazos La imagen que traigo dentro Y si me pierdo en tus brazos, puedo pensar que tú eres, la causa de mi tormento Tú no mereces que nadie, te lleve vuelta en su pena, hasta el fondo del abismo Por eso sinceramente, será mejor, que te vayas A lo mejor algún día, que volvamos a encontrarme, yo ya no sienta lo mismo A lo mejor algún día, que volvamos a encontrarme, yo ya no sienta lo mismo Vives Vives Reventando según tú, todas mis fallas, recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado, que me falta demasiado, para tener a mi lado a una mujer Llevo Llevo Mejor Mejor déjame tranquilo, antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas? Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas Llevo 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 Y te revisa En mi espalda Tu desdicha Creo Que Que debemos Por las buenas Terminar Si te hago tanto mal Mejor eres De nuestro Irmax Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvo De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más? Para que esto se termine en santa paz ¿O me voy o te vas? Para que esto se termine en santa paz Feeling lost in the moment Trying to find my way I'm searching for a connection Something to make me stay I'm searching for a connection 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 ¿Por qué? Si ayer fui el hombre que yo llenó Tu espacio de un amor bonito Hoy resulte ser tan poquito Entre tus hirientes palabras